Horóscopo de libro para hoy, domingo, 21 de abril de 2024. Últimamente te atraen mucho los trabajos artesanales y puede ser un buen ejercicio para tu salud mental. Pero no puedes pretender que te salga todo a la perfección a la primera de cambio. El ambiente de trabajo no es ahora el mejor de los posibles, así que procura salir cuanto antes del porque será en tu hogar donde encuentres mayores posibilidades. Entras de lleno en un periodo de paz interior que favorece mucho el equilibrio con tu pareja. En el ámbito familiar las cosas están un poco menos tensas, conseguirás relajarlas del todo poco a poco. ¿Ya conoces videntes.com? Entra para descubrir a las mejores videntes. Y suscríbete a nuestro canal para conocer todo sobre tu signo cada día.